¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vaya? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no esté? Mi barca se irá a entrar a otra playa Y tú te vas a olvidar mis noches junto a mí ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentre solo? Y quiero estar contigo y ya no puedo hacer Mi ser no será nada en la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me estrenarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando aparezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas de tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba? Después de conocer, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y sumido entre las sombras quedaré Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando aparezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas en tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor?